Amarira Zajira Naguza kwa kujira Tuzimbuli Zahita 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 Amarira Zajira Tuzimbuli Zahita Zahita Tayumu sinya Hakuri Zahino nagutila Ukonari na senti muhira Mure naba na batobarira Peje yambaba zimamfubarira Muto muribu hara nsubiza Hashi zemensi na woni Sakurida naone Vino mundabiraj Mura mngikofi Bicherebiri mwante Abangereza Baku mitachensa Tinyumayu Mabira komeza Misaba kuyangana Uka komeza Uka fungo muka Uka komeza Auta tenjereza Garuza Kujeza Nungusa Mbuchiza Obutuka tenjereza Wanda na komeza Kujere mpere Mbuna basabiliza Kwa kibibinuni Vyoguturu Mbuchiza Uza Azaz Uka Mbuchiza Mbuchiza Mbucha Mbuchiza No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.